¿Qué tal amigos de HablaFácil.com? Comenzamos con otro curso de Google Docs, esta vez con lojas de cálculos, similar a otros programas como Excel de Microsoft Office y Calc de OpenOffice. En oportunidad de desarrollar tutoriales sobre Google Docs, como documento y presentación, mencionamos la necesidad de contar con una cuenta en Google Docs o Gmail, y con esto podremos acceder a todas las aplicaciones que nos permite Google. Una vez que nos encontremos en la página oficial de Google, podemos acceder a Docs, yendo al menú más y desplegar las opciones en las cuales encontraremos dicha aplicación. Pulsamos por lo tanto ahí y nos encontraremos con la página principal de Docs y los campos para introducir nuestros datos de la cuenta. Una vez que ingresemos, nos encontraremos con la página principal que nos mostrará todos los documentos que tengamos realizados. En la próxima lección, veremos cómo crear nuestra hoja de cálculo.